...sacomente funcionario, que a veces no creemos ni importante. Y el mejor ejemplo de que está, con la de Jesús, arrodillarse para lavarle a los pies a sus discípulos. Nos dio la enseñanza a través de ese pasaje de la vida. Señor, yo sé que el tiempo aprena, porque hay gente que viene muy temprano, y sé que se están, la están pasando, pero yo quiero que hay gente detallando, entonces yo no quiero quedarme solo aquí. Yo quiero, que siga aquí, yo quiero llamar a mi amigo Chiqui B, que muchos quizás lo conocen, en la música típica, formó parte de la formación de Llevaro Polánico, con muchos grupos, también su proyecto y su pilín, lo cual pide un fuerte aplauso. Es la primera vez que Llevaro Polánico han pasado a mi herida. ¿Qué le pareció? Pasó la prueba. Gracias. Gracias a ti por venir. Pero también, esta canción que vamos a cantar a continuación, me la pegó el Señor una mañana, se llama Tu Vida Corte Cantor. Es la primera vez que la va a cantar, por eso quiero que entremos en el color, porque estoy un poco dispónico hoy, entonces quiero que ayudemos a Llevaro Polánico. No, vale, bueno, el tercer estado se puede parar, si te cena, ¿tú no te vas a salvar? Sí, lo sé. ¿Eh? ¿Tú no te vas a salvar? ¿Acá está también? No, tú vas a ser el director, porque la pista está teniendo problemas, la, 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 el ritmo. Ah. Entonces, yo tengo batería, tú vas a usar el público como batería, y tú de batería. ¿Tú vas a ser director musical? Corre. O para bater musical, entonces cuando yo aplaudo, espéreme, sí. Exacto. Vamos a hacer un poco de ahí. Ok. Tu vida puede cambiar, 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 si siempre quieres ser un toque, si siempre buscamos sus padres, no puedo hacer un toque, avanzando con mis callas, vía, tu vida puede cambiar, si siempre buscamos sus manos, si siempre buscamos sus manos, si siempre BarbaraToch. Amigo te voy a cambiar, vengo tranquilo y tu vida puede cambiar Tu vida puede cambiar, tu vida puede cambiar, tu vida puede cambiar. ¡Aplausos! En esta noche especial Canta la orquesta a tu lado Nunca puedes cambiar Tu vida puede cambiar Tu vida puede cambiar Tu vida puede cambiar ¡Sí! Tu vida puede cambiar ¡Otra vez! ¡Se lo saben! Tu vida puede cambiar Tu vida puede cambiar Tu vida puede cambiar ¡Salemos de este lugar! Al lujo de calcita A partir de ese momento Y en muchas bodies Intaminamos y cambiamos Intaminamos y cambiamos A los plantes Intaminamos y Alfام Intaminamos yкра ¿Qué te pareció? ¿El humor? Vamos a ver esta práctica para tu tiempo.